Música Está llegando la arena. Pues pasa, pasa un frastorcito. Está llegando. Está saltando para llegar Parece que se quedó Está avanzando, está avanzando No sé cómo la tiene que sacar de ahí Ahí está dando vueltas la moto Esa que no está puliendo Ahí estira para atrás Ahí parece que va Ahí parece que va Ahí casi se puso de costado, eh? Ahí casi se puso de costado, eh? Casi se cae Casi se cae Y ahí está todo de esas Acá está el monumento que le hicieron Una cruz Vamos a ver Ahí está la cruz Y acá está la cava Esta es la cava Así que bueno Se accede por la ruta 11 Más entre Pinamar y Punta Meda No sé Está indicado igual el camino Bueno, bárbaro Vamos a seguir el viaje La cava La cava La cava La cava La cava ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!